Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Matos, Física y Química. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, que es un clásico, que se hace por el teorema de Tales, pero antes quiero felicitar el cumpleaños a mi amigo Enrique, ¿vale? Mi amigo Enrique, que es sin duda alguna el mejor bibliotecario del mundo y seguramente uno de mis mejores publicistas, todo el mundo que pasa por la biblioteca le recomienda mi blog, así que gracias Enrique. Bueno, también muchos de vosotros estáis pensando, Sergio eres un roñas, le dedicas este vídeo a Enrique y así te ahorras el regalo, bueno, me habéis pillado. Bueno, después de esta introducción, venga, vamos a hacer el ejercicio, que dice lo siguiente, Sergio sale en una foto con su amigo Enrique, en la foto Sergio mide 4,5 centímetros y Enrique 4,25 centímetros. Si en realidad Enrique mide 1,7 metros, ¿cuánto mide Sergio? Bueno, como os he dicho, es un clásico de teorema de Tales. Entonces nosotros tenemos, aquí estoy yo, lo veis, ahí bien, perfectamente bien dibujado, ¿vale? Y aquí está mi amigo Enrique. Bueno, ahí lo estaréis. Entonces, en la realidad, ¿cuánto mido yo? Bueno, pues no tenemos ni idea, porque en realidad medimos X, ¿vale? Y Enrique mide 1,7. Recordad que para dejarlo colocadín es mejor dejar siempre la X aquí. Yo siempre dejo la X aquí. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más fácil. Bueno, ya en el dibujo, ¿cuánto mido yo? Yo mido 4,5. 4,5 centímetros, ¿vale? La realidad en metros y el dibujo en centímetros. Luego os hablo un poquitillo de las unidades. Y Enrique mide 4,25. Y os dais cuenta que lo he dejado colocado. Porque recordad, en Tales, si la X queda aquí, en esta esquina de aquí, va a ser mucho más sencillo resolver el problema. Ahora, resolver la ecuación. Que no lo dejo así, lo ordeno de otra manera. Pues es indiferente, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Quedaría que X partido 4,5 es igual a 1,7 partido 4,25. Y despejamos la X. Como el 4,5 está dividiendo, lo vamos a pasar para el otro lado multiplicando. 1,7 por 4,5 partido 4,25. Bueno, lo hago despacito. Primero multiplica arriba y me dio 7,65 partido 4,25. Y cogemos la calculadora de nuevo y a mí me dio 1,8 metros. Luego yo mido más o menos. Me he puesto unos centímetros de más, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy el que hago el problema. Así que yo mido lo que quiero. ¿Vale? Yo mido 1,8. 1 metro 80 centímetros. Venga, me voy a poner muy bien, que me lo merezco. Bueno, comentaros. Importante de este vídeo. Colocar bien, 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 siempre la variable en el teorema de tales, para que así a la hora de despejar no resulte más fácil. En esto se ha dado muchísimo la chapa. Y las unidades. Tienen que ser, las unidades tienen que estar, si yo metro metros, aquí arriba todo metros. ¿Vale? Y centímetros, aquí todo centímetros. Puedo intercambiar unidades, pero siempre que en estas filas tenga las mismas unidades. Porque así se van centímetros con centímetros y metros con metros. Mejor, incluso, sería hacerlo de esta manera. Voy a ir aquí. 1,7 metros por 4,5 centímetros. Lo que pasa es que no os quiero liar con las unidades, pero bueno, yo lo haría así. 4,25 centímetros. Arrastraría siempre las unidades. ¿Por qué? Esto es más de física, pero bueno. Porque así este centímetro con este centímetro se va y me queda 1,8. ¿1,8 qué? La única unidad que me ha quedado ahí. Y sería una forma más elegante de hacer este ejercicio. Pero bueno, perfectamente bien. ¿Bien lo habéis entendido? Sí, pues venga. Me alegro. Ya sabéis que ahí tenéis el botoncito de me gusta, que para mí es un gran apoyo. El de suscribiros al canal de YouTube. Y el link, el enlace al blog, donde estamos desarrollando todo este temario tan divertido del teorema de Tales. Pues venga. Nos vemos en el siguiente. Venga. Venga. Venga.